Música Luz y niño llena a nos Tu ollos para nos pobria más N'escola y la casa Divino niño llena a nos Tu ollos para nos pobria más Po amor y pobria más Babilina mundo, manera un rey Va llena a nos alma, hubo luz y amor Va a venir al mundo, manera un rey Va llena a nos alma, hubo luz y esplendor Llena a nos, llena a nos, hubo amor Mi Señor Llena a nos, llena a nos, hubo paz Mi Señor Llena a nos, llena a nos, hubo amor Mi Señor Llena a nos, llena a nos, hubo paz Mi Señor, Mi Señor, Mi Señor O Nio Divino, mi buen amigo, bendiciona mi mamá, bendiciona mi tata O Nio Divino, mi buen amigo, bendiciona mi mamá, tu amigo y familia Y era no zurco alegria, aue, maya y tú el día, amen Babilina, mundo, manera, mujer Vayan a los almas, hubo luz y amor Pusitino, llenianos Hubo luz para los pobres y amas Nascol y nacas, divino niño Vayan a los, hubo luz para los pobres y amas Hubo luz y amas Babilina, mundo, manera, mujer Vayan a los almas, hubo luz y amor Babilina, mundo, manera, un rey Vayan a los almas, hubo luz y esplendor Vayan a los, vayan a los, hubo amor Vayan a los, vayan a los, hubo luz y amas Vayan a los, vayan a los, hubo paz Mi Señor Vayan a los, vayan a los, hubo amor Mi Señor Vayan a los, vayan a los, hubo paz Mi Señor Vayan a los, vayan a los, hubo paz Mi Señor Vayan a los, vayan a los, mi Señor Llénanos, mi Señor Llénanos, llénanos, jugo amor Mi Señor Llénanos, llénanos, jugo paz Mi Señor Llénanos, llénanos, jugo amor Mi Señor Llénanos, llénanos, jugo pa' mi señor